Hace algunos años, a principios del 2000, ustedes se enfrentaron con una situación muy parecida y realmente la resumieron, la inseguridad. Hoy, el contrato de cuerpos, el que se ha mostrado hace unas semanas, es un hecho que vuelve, otra vez, hasta la resumida. Y la pregunta es, Presidente, si no es momento ya de recomendar para la Ciudad de México, a los mexicanos, otra vez, una mano dura, como que haya que implementarlo ustedes. Digamos, tipo, un tipo, una especie de cero tolerancia contra los mexicanos, delitos que han ido al alza, delitos que ha mencionado usted al margen del crimen organizado. No es necesario ya una intervención del gobierno federal, tipo recomendación. Recordemos esos años cuando realmente la Ciudad de México bajó, que me han organizado en cuestión de delitos de EFU. Sí, estamos trabajando, esa es una asignatura pendiente para garantizar la paz y la tranquilidad del país y en la Ciudad de México. Y estamos trabajando, para que haya paz, para que haya trabajo. Y vamos a tener resultados, cada vez mejores. ¿No van a agarrar la de mi carro? Porque está actuando. La mía. Y el efecto. ¿La mía es de qué? Cuando estuvimos en el gobierno de la Ciudad, se logró producir, se inició activa y se mantuvo durante mucho tiempo. Los gobiernos, el juez cabecé, luego con Alejandro Encinas, y luego con Cerebrate. Ahí están los resultados. Los pajaros, los subsidios, los puestros, los rojos de víctimas, los rojos de planta. Y, desgraciadamente, los últimos años, no en todos los gobiernos, se descuidó la atención en materia de seguridad. Y, aumentó la incidencia de tiempo. Y, eso, ahora se tienen problemas. Pero ya se está atendiendo a los gobiernos todos los días. Claudia Sheinbaum, está trabajando en esto. Está haciendo lo mismo que hacía. Y que seguimos haciendo ahora en el programa. Todos los días se está reuniendo temprano para atender esta demanda justa de los ciudadanos de que haya tranquilidad de los gobiernos en el país. Y eso es todo.